¿Qué tal? Muy buenos días, es miércoles 20 de noviembre, vamos directamente a la información. Respalda Secretaría de Desarrollo Económico a estudiantes que representarán a Tlaxcala en Exposciencias 2019. Vamos a más de la información nacional, se trabaja en un plan para la protección de paisanos migrantes que regresan a fin de año, así lo adelantó el presidente López Obrador. Y en información internacional hay desabasto de insumos en Bolivia tras un mes de protestas. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos, ya es miércoles, mitad de semana, estamos ya a nada de terminar este mes, el penúltimo del 2019, con mucha información. Hoy 20 de noviembre tendremos, por supuesto, todo lo relacionado, lo más importante, la información de lo sucedido en la jornada del día de ayer, por ejemplo. Le tendremos también un adelanto de lo planeado para el día de hoy. Hoy, recuerde que si usted va a viajar a la Ciudad de México, se va a realizar en el Zócalo el desfile conmemorativo para que usted lo tome en cuenta. Y antes de continuar o de iniciar más bien con la información, queremos agradecer a la gente que nos pudiera estar siguiendo esta mañana a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan. La señal de Tlaxcala Televisión en Facebook, ahí nos encuentra, como siempre, estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. Y finalmente en Twitter, también ahí nos encuentra y nos puede seguir en la cuenta arroba Tlaxcala Ahora. Vamos a iniciar. Le damos a conocer que la Coordinación Nacional de Protección Civil reconoció el trabajo que realiza el gobierno de Marco Mena en acciones preventivas en la materia. La Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de su titular, David León Romero, reconoció el trabajo del gobernador Marco Mena por emprender estrategias únicas en el país e impulsar mecanismos sin precedentes para certificar a titulares municipales de protección civil de diversas demarcaciones del Estado, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones ante una contingencia. Durante la entrega de certificaciones, el gobernador Mena afirmó que estas acciones forman parte del esfuerzo de la Administración Estatal por mejorar continuamente los trabajos preventivos en materia de protección civil en favor de la ciudadanía y con la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Aquí en Tlaxcala, estimado David, junto con los municipios, el gobierno estatal y haciendo pinza con el gobierno federal, estamos no solamente dispuestos, sino con ánimo institucional y profesional para seguir respaldando las actividades que mantienen a la población tranquila. Marco Mena explicó que la certificación que obtuvieron los directores de protección civil por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales brinda la posibilidad de contar con mejores herramientas para reaccionar y proteger a la población en caso de una emergencia. Yo quiero felicitar a las funcionarias y los funcionarios municipales que el día de hoy están recibiendo esta certificación. Nos da además de mucho orgullo, mucha tranquilidad que podamos tener funcionarios municipales que cuenten con estas competencias. León Romero felicitó al gobierno estatal por las acciones que impulsa en conjunto con las unidades municipales que permitirán construir un Tlaxcala más seguro y fortalecer a la coordinación estatal y el Sistema Nacional de Protección Civil. Y esta reunión que tenemos hoy es un hecho sin precedentes. Nunca había existido un mecanismo como el que emprende el día de hoy el gobierno de Tlaxcala y sus gobiernos municipales. Es una extraordinaria estrategia la de certificar a los titulares municipales de protección civil. Subrayo que, si los 2.500 municipios del país contaran con un Consejo Municipal de Protección Civil, un titular certificado, comités comunitarios y un atlas de riesgo como en Tlaxcala, aumentaría su capacidad de respuesta ante un desastre. Es ahí en la unidad municipal de protección civil donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo y por ello cobra una extraordinaria relevancia lo que hace hoy el gobierno. En tanto, el coordinador estatal de protección civil, José Antonio Ramírez, destacó que la dependencia estatal y los municipios lograron obtener la certificación federal EC-0907, EC-0585 y EC-0908 ante la entidad de certificación y evaluación de competencias laborales cívica. A través de esas acciones y de atención directa en las localidades, el gobierno del estado, que encabeza el gobernador Marco Mena, refrenda su compromiso de promover una cultura de protección civil para reducir riesgos en la ciudadanía. Cabe señalar que las certificaciones que se entregaron están relacionadas con la elaboración del Plan de Continuidad y Operaciones para Dependencias y Organizaciones, elaboración de programas especiales de protección civil de acuerdo al riesgo y atención de primeros auxilios a la persona afectada o lesionada. Adán Morales, ahora noticias. Nuestra querida Islet Lira, como siempre ya listísima con el pronóstico del tiempo para este miércoles, Islet, ¿qué nos tienes? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio. Continuará un ambiente frío, ya se prepara el clima un poco más estable para este día y los próximos tres días en el centro del país. Las bajas temperaturas se mantendrán en una misma tesitura aproximadamente, pero el norte del territorio va a sufrir cambios drásticos en la temperatura. Bueno, pero aquí en el centro vamos a estar en una máxima alrededor de los 23, 24 grados, ¿cierto? Así es, Carlita, en el centro de nuestro país tendremos valores entre los 23, 24 grados centígrados, valores mínimos entre los 10 y los 5 y 10 grados centígrados por las zonas hermanas del centro, pero el norte es el que va a sufrir los estragos del frío. Pues adelante con esto que nos tienes, por favor. Claro que sí, vamos con la información del clima en nuestro territorio nacional, como ya lo comentábamos hace un momento, el sistema frontal número 15 se debilita y se encuentra situado sobre la región entre Chihuahua y Sonora. Esto va a favorecer un potencial descenso de temperatura, así como también la probabilidad de caída de nieve en toda esta región de las zonas altas de Chihuahua, Sonora, afectando también todavía para Durango. Y el ingreso del frente frío número 16 sobre la península de Baja California con un núcleo de vórtice frío va a favorecer también descenso importante de la temperatura, la probabilidad de caída de agua, nieve o nevadas en las zonas altas de Baja California y favoreciendo valores que están por debajo de los menos 5 grados centígrados. Estos dos sistemas frontales se estarán combinando, afectando toda la franja del norte de nuestro territorio. Los estados que presentarán mayor afectación por el frío y temperaturas que estén por debajo de los menos 5 grados centígrados serán Sonora, Chihuahua, Durango, también afectando un poco para Coahuila, Sinaloa, toda Baja California norte y estará generando canales de baja presión en el norte de nuestro territorio, favoreciendo también un potencial importante de tormentas para Nuevo León y también afectando un poco ya para Tamaulipas, el centro de nuestro país alcanza un poco de este vórtice frío que estará afectando estos dos sistemas frontales, este canal de baja presión va a favorecer para un potencial importante de lluvias, principalmente afectando en Querétaro, un poco en Hidalgo, el Estado de México y ya alcanzando para el final del día la Ciudad de México. Por lo pronto, los próximos tres días para la capital del país se presentará un cielo mayormente cubierto, las mañanas soleadas y despejadas con una temperatura máxima entre los 24 y los 25 grados centígrados para miércoles, jueves y viernes, cielo parcialmente cubierto, incrementando la nubosidad para después del mediodía y valores mínimos que se establecen entre los 13 y los 12 grados centígrados con rachas de viento entre los 15 y los 20 kilómetros por hora, potencial para precipitaciones para el día viernes, algunas lluvias moderadas que se pudieran presentar, sin embargo, prevalece un ambiente frío con estabilidad en la cuestión de las precipitaciones. Para el Estado de México sí se prevén algunas lluvias importantes para los próximos tres días, miércoles y jueves, el termómetro estará entre los 21 y los 22 grados, también para el día viernes, el cielo estará parcialmente cubierto, soleado y despejado para las mañanas, nublados densos para después del mediodía, valores mínimos entre los 5 y los 8 grados centígrados y se prevén algunas lluvias dispersas para el día de hoy, miércoles, de muy baja intensidad, para jueves la misma condición y ya para el día viernes se prevé que aumenten las precipitaciones, también en algunos aguaceros de más o menos mediana intensidad y de corta duración. Para el Estado de Hidalgo se pronostican los próximos tres días todavía bajas temperaturas, valores mínimos entre los 8 y los 10 grados centígrados para miércoles, jueves y viernes, cielo parcialmente cubierto, nublados densos a partir del mediodía, temperatura máxima estará en los 23 grados centígrados para todo el resto de la semana, precipitaciones importantes se pudieran presentar para después del jueves y ya para el día viernes, algunas lluvias de mayor intensidad para después de las 18 horas. Los próximos tres días en el Estado de Puebla se pronostica un cielo parcialmente cubierto, soleado y despejado por la mañana, alcanzando temperaturas máximas para el día de hoy, entre los 25 y los 24 grados centígrados, miércoles, jueves y viernes, se mantendrá el termómetro en estas condiciones, con valores mínimos de 12 grados en el centro y en el sur del Estado. La región del Norte continuará con bajas temperaturas y potencial de precipitaciones moderadas para los próximos tres días aquí. En nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un miércoles con una mañana totalmente soleada y despejada, incrementando los nublados ya para después del mediodía, temperatura máxima estará entre los 23 y los 24 grados centígrados para jueves y viernes, también para hoy miércoles y valores mínimos de 12 y 10 grados centígrados para los próximos tres días. El viernes, atención, tenemos 40% de probabilidad que incrementen las precipitaciones en el Estado de Tlaxcala, así que vamos a tener toda la información puntual para este miércoles. Tenemos condiciones estables y tenemos un 10% de probabilidad de lluvia, Carlita, que es prácticamente nulo. 10% entonces para este miércoles. Muchísimas gracias, Asleta, más adelante ya específico por regiones aquí en Tlaxcala. Así es, más adelante regreso con los detalles del clima al interior de nuestro Estado. Muy buenos días. Buenos días. José Antonio, él es José Antonio Lozada Torres. Le recordamos que él es subinspector de la Dirección de Vialidad y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Él cada mañana nos acompaña con el reporte vial. ¿Cómo está, subinspector? Adelante. Buen día, Carla. Mezva, por saludarte. Asimismo, a la Auditorio de la Noticias. Al mismo tiempo, informarles cómo se encuentran las principales vialidades en este momento. El Boulevard Guillermo Valle, así como Boulevard Revolución, se encuentra con poca fluencia vehicular. A la altura del Trébol y del Trébolito, la situación se encuentra un poco cargada, pero donde ya se encuentra personal de vialidad, agilizando el tráfico y auxilando el peatón. Asimismo, sobre Avenida Guerrero, a la altura de las escalinatas, se encontrarán con un poco de asentamiento viales o comunidades del servicio público. En Avenida Independencia, para llegar al primer cuadro de la ciudad, así como Avenida Juárez, se encontrarán con la circulación no aceptable. En Avenida Revereña, así como Calle Lía y Ortega, sin problema de asentamiento. En este momento, para aquellos que transitan sobre el Boulevard Ocotlán, presentan la rectoría, la situación se encuentra con poco cargada. Esto es a la altura de la Facultad de Filosofía y Letras. Se les recomienda a los conductores no utilizar el celular mientras conduce un vehículo automotor para evitar algún accidente. Así también, que utilicen el cinturón de seguridad, así como respetar los señalamientos viales. Es el reporte de Vialcarla. Muy bien, Subinspector, muchísimas gracias. Como siempre, que tenga buen día. Buen día. Buen día. La venta, alrededor de los 21 pesos con 48 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este día. Y vamos ahora a la información nacional. Ya se trabaja con un plan para la protección de nuestros paisanos que regresan en estas fechas. Así es como se da a conocer. Vamos a ver cómo lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se está elaborando un plan para la protección de los migrantes que vuelven al país este fin de año y que pronto se dará a conocer. Ya se está trabajando, ya incluso se tiene, pero estamos esperando el momento para brindarles todo el apoyo y toda la protección. Estamos trabajando en el momento para la protección de los migrantes que vuelven al país este fin de año. Bueno, estamos de regreso y ya le adelantábamos a propósito de este tema de protección civil que le dábamos a conocer. Funcionarios municipales de la entidad fueron certificados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, por sus siglas CONOCER, fue el encargado de certificar en Tlaxcala a 121 funcionarios públicos municipales de las áreas de protección civil. El director general de CIVICA del CONOCER en la entidad, José Luis Salazar, detalló que directivos y personal operativo trabajó durante más de un mes para obtener este reconocimiento que fortalece sus habilidades, destrezas y actitudes individuales para mejorar su labor. Se evalúan básicamente tres niveles de competencias. La primera son el grado de conocimientos, la segunda es el grado de desempeños que tienen que realizar para ejercer de manera correcta su profesión y la tercera son todos los documentos y productos que se deben de generar para evidenciar el buen hacer y las mejores prácticas en esta materia. Las certificaciones bajo las cuales ampliaron sus conocimientos fueron la EC0907, respecto a la elaboración del Plan de Continuidad de Operaciones para Dependencias de Organizaciones, la EC0908, elaboración de programas especiales de protección de acuerdo al riesgo y la EC0585, atención de primeros auxilios a la persona afectada o lesionada. Con esto Tlaxcala se convierte en un referente en el país. El estado más pequeñito ahora es uno de los más profesionales y está invitando a otros estados como Tamaulipas, como la misma Ciudad de México, la capital y como el estado de Puebla. Entonces, estados más grandes que nosotros están viniendo al estado pequeñito a certificarse. Cabe señalar que personal operativo de Tamaulipas, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, también se certificó en Tlaxcala. Con información de la Unidad de Molzin, Ahora Noticias. Ya está aquí Pepe Hernández, el señor de los deportes. Pepe, ¿cómo estás? Efectivamente, mi querida Carlita, muy buenos días, un gusto de saludarte. Por supuesto, también a nuestro auditorio ya en esta primera emisión de Ahora Noticias y en este espacio de Ahora Deportes en el que a continuación vamos a tener la información más importante del ámbito deportivo nacional. Adelante, Pepe. Muchísimas gracias, mi querida Carlita. Y ahorita vamos a platicar el partido de la selección mexicana. Y se divide en tres imágenes. La primera es que le costó bastante ante un equipo de Bermudas que todos daban por hecho que iban a golear de cuatro para arriba. Pues sacarle el triunfo del último minuto con este gol. Precisamente, dos por uno quedó el marcador. Otra imagen que se robó el partido fue la entrada de este gatito al que muchos ya llamaron en las redes sociales como el Choricito. Precisamente por meterse en el estadio del Toluca, el Nemesio 10. Y finalmente termina el partido y todos hablaron de esta. La selección no voltea ni a ver a los subcampeones del mundo. Ninguno, ni Lainez. Los únicos que separaron fue Pizarro. Mira, ni Memo. Por Dios, Memo, te meten de a cinco en el... No, no, no. Mira, Carlita, que los únicos que separaron fue Raúl Jiménez. Ahí lo vemos contra Pizarro. Por ahí también Calderón saludó a algunos conocidos. Fueron los únicos que felicitaron y saludaron a los subcampeones. Así que sí hay que dividir el partido de ayer de la selección mexicana con estas tres imágenes. Es el resumen porque realmente no se perdió nada en un partido que en el primer tiempo, la verdad, estuvo para dormir. Así que la selección mexicana termina con diez triunfos este año. Un empate y una derrota que fue contra Argentina. La goleada que queremos olvidar también. Positivo este saldo, se podría decir, salvo esa derrota que dolió mucho. Pero bueno, fue un amistoso, aunque sí sigue el trabajo de Tata Martino. Ya el próximo año veremos qué tal, porque de verdad se vienen compromisos más importantes. Y una fase final de Liga de Naciones también, en donde tendrán que exigirle con otras selecciones. No, pues qué imágenes nos traes esta mañana de la selección mexicana y del partido, definitivamente son para recordar. Muchas gracias, Pepe. Y ya más adelante, lo que pasa aquí en el Estado, ¿no? Efectivamente, más adelante, Carlita, con la información deportiva estatal. Buenos días. Gracias. Vamos a retomar la información. La presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, se encabezó Ruta por tu Salud, que llevó atención médica gratuita a habitantes de Atlangatepec. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la puesta en marcha de la Ruta por tu Salud en Atlangatepec, a través de la cual habitantes de esta demarcación reciben servicios gratuitos de atención médica, laboratorio y traslado. Chávez Ruelas invitó a la población de esta región a participar en la estrategia que busca acercar atención médica preventiva y curativa a sus comunidades para mejorar sus condiciones de vida. Nosotros estamos aquí con ustedes para que ustedes se revisen, para que ustedes hagan sus análisis, para que ustedes vengan a consultas preventivas y en caso, ojalá que no sea, y en caso de que alguno de ustedes tenga que ser canalizado al hospital, bueno, pues ya con toda la certeza irán al hospital a atenderse el padecimiento que se les detecte. Chávez Ruelas resaltó que la Secretaría de Salud acerca estos servicios de manera gratuita a todas las y los tlaxcaltecas. Ustedes saben que aquí nadie está exento de una enfermedad. Entonces todos tenemos que estar muy cuidadosos de alimentarnos bien, de aprender a por qué no tomar refresco, por qué no tomar tanta azúcar. Y esto estamos, para eso estamos hoy aquí, para que todos ustedes se entiendan. En su oportunidad, el Secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, destacó que la Ruta por tu Salud está enfocada en brindar atención médica, psicológica y social a familias que habitan en municipios del Estado. Además, cuenta con módulos de información para canalizar casos que requieran atención especializada. Hay un tema muy importante que sí podemos ver aquí. Habrá personas o habremos personas que no tenemos documentación completa y que a veces ese ha sido el tema para que no nos den seguro popular. Sin embargo, en esta ruta, pueden accesar a los servicios de salud y después los canalizamos para que les ayuden. Siéntanse atendidos, por favor. Estamos para servirles. En tanto, el alcalde de Atlangatepec, José Macías, reconoció que la Ruta por tu Salud, impulsada por el Gobierno del Estado, es un programa bondadoso por los amplios servicios que otorga en beneficio de la salud de las familias. Y es muy grandioso. Pero sobre todo, esa percepción de atenderse a tiempo es uno de los valores más grandes que como sociedad podemos tener. Cabe señalar que la Ruta por tu Salud permanecerá en Atlangatepec hasta el 21 de noviembre con el propósito de brindar atención integral a ciudadanos de esta demarcación. Como parte de las acciones, la atención médica se complementa con servicios que ofrecen dependencias del Gobierno Estatal. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y tras acudir a estas consultas gratuitas, las familias de esta demarcación agradecieron los servicios brindados. La Ruta por tu Salud atendió a decenas de familias de Atlangatepec con servicios gratuitos de atención médica, laboratorio y traslados. Columba Fragoso y José Espinosa reconocieron el interés del gobernador Marcomena en acercar estos servicios de medicina preventiva y curativa a las comunidades. Me hace falta mucho esto porque muchas veces dicen las señoras no voy al médico, híjole, porque me va a decir que tengo algo malo, ¿no? Entonces, qué bueno que esto es una gran prevención y muchas gracias al gobierno. Que se vengan a checar porque es para el bien de uno, por la salud de uno, más que nada hay que prevenir después lamentar. Estamos muy agradecidos, muchas gracias. Al de Gunda Macías agradeció cada consulta que recibió de manera gratuita. Muy buena porque pues mayormente en los tiempos que estamos viviendo que pues que no hay mucha economía y hay muchos que podemos hacernos un estudio y hay muchos que no, para esto está magnífico. Alejandro Cervantes, además de realizarse un chequeo general, aprovechó un corte de cabello a cargo de personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado. Yo creo que es una buena función que hacen el llegar a las personas, ya que, digo, en lo personal, a veces ir a los centros de salud comunitarios están un poco saturados y es una buena forma de cubrir pues la demanda. La próxima ruta por tu salud se realizará en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas del 22 al 24 de noviembre. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. El Centro de Asistencia Social del Sistema Estatal festejará el Día Universal del Niño este 20 de noviembre. El Centro de Asistencia Social del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia desarrolla a lo largo del año diversas actividades recreativas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes que por alguna circunstancia se encuentran en este espacio de forma temporal. La directora del centro, Violeta Ortiz, destacó que para este 20 de noviembre se prepara un festejo, pues además de la Revolución Mexicana, se conmemora el Día Universal del Niño. En noviembre, el 20 de noviembre, la UNICEF festeja el Día del Niño y las niñas para los derechos y el respeto al niño. Entonces, por ejemplo, en noviembre tendríamos o vamos a festejar nuestra revolución y el Día del Niño a través de la ONU, a través de la UNICEF. De esta forma, a los más de 40 niños, niñas y adolescentes, se les garantiza no solo un espacio donde vivir, sino una atención integral para su sano desarrollo y con el conocimiento de sus derechos y tradiciones. De esta manera, el niño tiene contacto con otras culturas, nuestra cultura y el significado de las cosas. El respeto a nuestras tradiciones y tener una cultura bien establecida en el niño para que él después pueda representar o seguir estas tradiciones. Además, se trabaja en un plan escolar de acuerdo a su edad. Asimismo, a los niños, niñas y adolescentes se les brindan otros servicios que fortalecen su personalidad independientemente de la situación jurídica por la que atraviesan. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Vamos a hacer una breve pausa agradeciendo los saludos y comentarios vía Facebook de Josefina Méndez, de Hilario Rivera, que nos deja saludos desde Terrenate. Agradece el noticiero del programa. Muchísimas gracias. Fermín Sara Teparedes deja un saludo en especial al amor de su vida, a nuestra querida Aislet Lira. Imagínese, uy, qué buen saludo. Leonardo Bello también nos deja un saludo a todo el equipo. Y Luis España, igualmente, muchísimas gracias por sus saludos comentarios. María Xochipa también nos está siguiendo. Finalmente, también Néstor Berrocos Morales nos sigue desde San Buenaventura, especialmente para nuestra querida Aislet. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Vamos a la pausa y regresamos, no se vaya. Estamos de regreso y hay un tema de verdad para los varones, los caballeros, que no deben perderse, importantísimo. De esto nos hablará este día Isabel Gutiérrez. Ella es líder estatal del programa programa de planificación familiar sobre la jornada de vasectomía sin bisturí. Así es que, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarme. Efectivamente, vamos a iniciar una jornada intensiva de vasectomía sin bisturí. Sí. Y no hay cómo celebrarlo desde el día de ayer, que fue el Día Internacional del Hombre. Y pues vamos a tener diferentes actividades a nivel estatal. Vamos a tener muchísimas pláticas, jornadas, invitación a todos los hombres para que el día 22 podamos realizar estas jornadas que tenemos pensado. ¿Cuáles son los hombres que, o a los que se les dirige estas pláticas, esta jornada? Bueno, esta se dirige principalmente a los hombres que ya no desean tener hijos, que ya desean cerrar su ciclo reproductivo. Es a quien se dirige. No hay edad, de hecho no hay edad para hacerse la vasectomía. Puede ser desde los 19 años hasta los 70 años donde el hombre todavía puede ser reproductivo. ¿Cuánto tarda esta cirugía sin bisturí? Tarda de 15 a 20 minutos. Es una cirugía muy rápida. Se utiliza únicamente anestesia local y el paciente al tercer día ya puede integrarse a su vida normal. No se utiliza ya bisturí, como su nombre lo dice, ya la técnica. Únicamente es una pinza de disección, una pinza de li, se encuentran los conductos, se liga y ya ni siquiera se les pone punto. Es muy rápida. Es muy sencilla. Muy sencilla esa técnica. Sin casi ningún tipo. Bueno, es que a veces hemos escuchado que los hombres les tienen mucho miedo, inclusive tienen miedo a su masculinidad, a todo este contexto que se ha manejado muchos tabús alrededor de esta operación. de hecho nosotros los hombres cuando todavía no se quieren operar escuchamos que no me quiero operar porque después voy a tener otras preferencias sexuales o porque ya no voy a tener virilidad, no voy a hacer la misma erección. Les explicamos que la cirugía no es en esa parte, la cirugía se realiza a nivel del escroto donde están los conductos de frente y no interfiere en lo absoluto con todas esas ideologías. También trabajamos mucho la educación sexual en el hombre para ayudarnos a abatir todo este tipo de mitos. Claro, es que es todo un tema y se tiene que abordar y ustedes estarán haciendo esta jornada que no nada más son las cirugías, se hace un trabajo previo. Sí, claramente pláticas, vamos a hacer pláticas en Policía Federal, hoy tenemos de hecho la plática, después vamos a tener pláticas en Policía Municipal, en la estación de bomberos y en la zona militar vamos a estar dando pláticas no solamente de vasectomía simisturí, sino también de masculinidad. Claro, que van ligadas, por cierto. Exactamente. ¿Cuál sería la invitación para los hombres a que se acerquen? ¿Cómo podrían ellos si ya no quieren tener más hijos? ¿Cómo pueden tener ellos esta información, esta posibilidad con ustedes? Pues que hoy en día ya el hombre también debe tomar decisiones en la planificación familiar, que fomenten la paternidad responsable y que lo hagan por un acto de amor con su pareja realizándose la vasectomía simisturí. Es un método permanente y les va a ayudar muchísimo para el plan de vida que ellos quieran tener. Perfecto. ¿A dónde pueden dirigirse los que quieren? Pueden dirigirse a las sedes, va a ser en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, que está aquí por la Procuraduría, en el Hospital de la Mujer, en el Hospital de Guamantla y el Hospital de San Pablo del Monte, que van a ser nuestras sedes para estas jornadas. Va a ser a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Bien, ¿qué días son? Va a ser el día viernes, pero en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala todos los fines de semana contamos con el servicio de vasectomía simisturí. Bien, entonces acercarse, por favor, para conocer todo lo que tiene en este caso sobre este tema la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, buen día. Gracias. Y vamos ahora a nuestra sección Bienestar. Hoy le hablaremos de todos los factores de riesgo para que un bebé nazca prematuro. En nuestra sección Bienestar de esta semana le hablaremos de los factores de riesgo que influyen para el nacimiento de un bebé prematuro a propósito del Día Mundial del Niño Prematuro que se celebra cada 17 de noviembre desde el año 2009. La neonatóloga del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras de la Secretaría de Salud del Estado Yelid Zatemolcin destacó la importancia de esta fecha para crear conciencia entre las futuras madres. Por decreto de la Organización Mundial de Salud se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro. Esto más que nada surge como una necesidad de hacer conciencia a la población en general sobre este grave problema de salud que inclusive actualmente ya es considerado como una crisis debido a el gran incremento de los recién nacidos prematuros por todos los problemas que pasan y pues por todo el esfuerzo que tiene que hacer tanto el recién nacido. Se considera un bebé prematuro cuando nace antes de la semana 37 de gestación. Si nace entre la semana 32 y 37 es un prematuro de moderado a tardío pero si nace entre las semanas 28 y 32 es muy prematuro y si nace antes de la semana 28 de gestación es un prematuro extremo. El origen de la prematurez es multifactorial actualmente la causa más relacionada son las infecciones que se cursan durante el embarazo en este caso pueden ser infecciones de vías urinarias cérvico vaginitis también antecedentes de ya haber tenido anteriormente un recién nacido prematuro esto aumenta las posibilidades de tener un nuevo prematuro hasta el 80%. Los embarazos múltiples y mujeres con desnutrición son otras de las causas más frecuentes para que un bebé nazca prematuro. ¿Cuál es la proporción Pues principalmente es ayudarles en los que ellos no pueden funcionar todavía que en principal principalmente es la proporción de calor ya que ellos tienen incapacidad para regular su temperatura entonces efectivamente si tienen que estar bajo una fuente de calor artificial nosotros utilizamos cunas radiantes o incubadoras usualmente esta capacidad la adquieren hasta que ya pesan un kilo ochocientos gramos La especialista explicó que entre más prematuro sea el bebé mayor es el riesgo que enfrenta pues nace con una inmadurez orgánica generalizada lo que implica mayores cuidados Deben de ser papás muy conscientes y muy preparados sobre el riesgo y el reto que conlleva tener bebés prematuros porque muchas veces requieren cuidados especiales sobre todo cuando son prematuros muy pequeños por ejemplo a veces requieren apoyo de oxígeno en casa o ser alimentados en alguna otra condición en especial como utilización de sondas o algunos suplementos De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud alrededor de 15 millones de bebés nacen antes de tiempo cada año lo que significa uno de cada diez Muchos de estos recién nacidos pueden enfrentar discapacidades de por vida debido a la inmadurez de sus órganos al nacer Para evitar este riesgo se recomienda que el niño sea planeado desde su concepción y con ello existirá un mejor control prenatal Con imágenes de Miguel Alarid Edición Adrián Vargas Ahora Noticias Belén Rodríguez Vamos a otras cosas Ayer 19 de noviembre Tlaxcala Feria 2019 pues llegó ya a su fin durante 27 días un millón y medio de personas disfrutaron de la fiesta más importante de los tlaxcaltecas Veamos la nota que nos preparó nuestra compañera Belén Rodríguez Ahora Noticias llevó cada uno de los atractivos que se presentaron en Tlaxcala Feria 2019 ¿Me ayudan a recordarlos? Vamos Desde su inauguración el pasado 24 de octubre Tlaxcala Feria 2019 ya pronosticaba un rotundo éxito Fue aquí en la Plaza Cultural donde decenas de reporteros y funcionarios se dieron cita para iniciar con las actividades de la fiesta más grande de los tlaxcaltecas Es aquí donde iniciaron todas las cosas Desde ese día y hasta hoy 19 de noviembre el recinto ferial recibió un millón y medio de visitantes que dejaron una derrama económica que superó los 100 millones de pesos Las expectativas del patronato de feria se superaron pues se mostró la riqueza cultural artesanal y de crecimiento que presenta el estado además se confirmó la esencia familiar que caracteriza la fiesta más importante de los tlaxcaltecas Pero sin duda fue aquí en este foro artístico donde desfilaron decenas de agrupaciones de todos los estilos banda cumbia pop balada ranchera y fue aquí donde miles de personas disfrutaron de conciertos totalmente gratuitos El palenque fue otro de los foros que sin duda hizo vibrar a propios y extraños Las familias también disfrutaron de los diferentes festivales gastronómicos que enaltecieron la riqueza culinaria de Tlaxcala Y por cierto para quienes gustan de la adrenalina el área de juegos mecánicos fue una de las áreas más concurridas donde familias enteras y miles de personas disfrutaron de estos juegos mecánicos Voy a intentarlo de nuevo a ver si ahora si me sale Si pude A través de la expo industrial los visitantes conocieron lo hecho en Tlaxcala y su crecimiento en diversas ramas de la industria Además artífices tlaxcaldecas mostraron sus obras a través de hermosas artesanías Y como todo lo que empieza tiene que terminar Tlaxcala Feria 2019 ha llegado a su fin Lo sé Es triste Sin embargo usted no se puede perder la edición del próximo año Nosotros aquí nos vamos a ver y yo quiero decirles algo Yo no me quiero recordar con las ganas Yo me voy a disfrutar del último día de feria Adiós Ahora noticias Belén Rodríguez Bueno pero también las actividades taurinas de Tlaxcala Feria 2019 fueron todo un éxito El director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino Luis Mariano Andalco calificó como exitosos los 12 eventos taurinos que se desarrollaron durante el periodo de Tlaxcala Feria 2019 en los que participaron destacadas figuras de la fiesta brava Y hay que remarcar mucho el gran apoyo del gobernador Marco Mena en este sentido en el sentido de apoyar a las nuevas generaciones de seguir apoyando a los niños en las escuelas taurinas sabemos que se apoya en todos los ámbitos pero en el tema taurino el gran respaldo que le está dando a los alumnos de las escuelas y bueno un festival de aficionados prácticos con eso se cerró la feria donde tuvimos al torero azteca a Juan Antonio Hernández Bretón estuvo el ganó Polo Carvajal estuvo un norteamericano Kelly Kims que son los que se estudió en este festival y bueno pues la feria taurina de Tlaxcala lo podemos decir dentro de lo cultural y lo organizado por el gobierno del estado de Tlaxcala con el apoyo del patronato de la Secretaría de Turismo y el instituto yo estoy seguro que fue un rotundo éxito Resaltó que la expo cultural taurina que se instaló al interior del centro de convenciones mostró pinturas y maquetas de las plazas de toros de Guamantla a Pisaco y Tlaxcala Luis Mariano Andalco resaltó además la visita del filósofo francés Francis Wolf El día clave el día cultural de la fiesta fue la presencia de Francis Wolf el filósofo el filósofo que vino a Tlaxcala remarcando que las dos únicas conferencias que dio en América Latina fue en Tlaxcala México y en Lima Perú entonces esto es que el filósofo haya escogido Tlaxcala para venir a hablar precisamente de esa filosofía de la tauromaquia como él lo dice el cómo defender desde su ámbito desde su punto de vista desde su lugar su espacio a la tauromaquia pues fue algo que a la gente la que asistió a este evento en el Teatro Chico Tencal bueno pues salió emocionada las corridas tientas públicas conferencias y festivales taurinos fueron otros eventos que los visitantes disfrutaron durante la fiesta más importante de los tlaxcaltecas para ahora noticias Marian Gómez pues si ya terminó la feria el próximo año ahí mismo nos encontramos a las 8.30 de la mañana vamos a una pausa pero antes queremos saludar a la gente que nos escribe en Facebook como Rocío Cachulira nos deja un saludo también nos está siguiendo Felipe Flores nos deja diferentes saludos también nos habla de pues la fiesta manda saludos a San Bernardino Contla y también a nuestra querida Belén Rodríguez le manda un saludito así como saludos desde Arizona en fin muchísimas gracias a Felipe Flores que nos escribe nos deja diferentes saludos y comentarios vamos a la pausa y regresamos 8 de la mañana con 33 minutos vamos con la información del clima al interior del estado de Tlaxcana en la capital el termómetro marca 13 grados centígrados sensación térmica de 11 grados una mañana fría con un cielo totalmente soleado y despejado incrementando nubosidad para después del mediodía alcanzando 23 grados la máxima en el termómetro para este miércoles al norte de la entidad continúan bajas temperaturas con un cielo mayormente cubierto para Emiliano Zapata Lázaro Cárdenas y Terrenate valores que estarán cerca a los 18 y los 19 grados centígrados valores mínimos que se mantienen entre los 4 y los 6 grados principalmente por las mañanas y para después de las 22 horas Tetla y Xalostoc máxima de 21 grados y para Tlaxco Benito Juárez Atlangatepec y la región temperatura máxima que estará entre los 21 grados centígrados valores mínimos de 8 grados centígrados para Benito Juárez hay un descenso importante de temperatura que estará entre los 17 grados con un cielo completamente cubierto para después del mediodía soleado y despejado para esta mañana con algunos intervalos nubosos para la zona oriente del territorio también se mantiene una temperatura fría principalmente por las tardes para Tocatlán Sompantepec y con la máxima de 22 grados para este mediodía ya para después de las 18 horas el termómetro estará marcando 18 grados centígrados con rachas de viento de 20 kilómetros por hora un cielo mayormente cubierto para Guamantla Ixtenco y Coapiaxla el termómetro se mantendrá en valores de 22 grados centígrados 19 grados para el Sallanca el Carmen y Coapiaxla el cielo estará nublado la mayor parte del día 20% de probabilidad que se desarrolle algún chubasco o aguacero de muy corta duración y de muy baja intensidad en toda esta región se mantienen bancos de niebla densos en toda la región de Coapiaxla Ixtenco y Citlaltepec maneja con precaución principalmente para estas primeras horas del día hasta las 10 de la mañana es que se presentan estos bancos de niebla en el centro del estado para Apisaco la región cercana también a Amahac Chautempan y Acuabanala el termómetro estará marcando valores máximos entre los 20 y los 22 grados centígrados un cielo parcialmente cubierto una mañana soleada y despejada incrementando la nubosidad para después del mediodía para Panotla Texoloc Yauquemecan y por supuesto aquí en la capital de Tlaxcala la temperatura máxima estará entre los 21 y los 24 grados valores mínimos entre 7 y 8 grados centígrados principalmente para la mañana las tardes refrescando un poco después de las 18 horas el termómetro estará marcando valores máximos entre los 19 y los 20 grados con rachas de viento de 20 kilómetros por hora y también nublados muy densos para después de las 15 horas de esta tarde y en el sur del estado también se mantiene un ambiente de templado a cálido para el mediodía con valores máximos de 24 grados centígrados para Nopaluca Anteacalco Zacatelco el cielo estará parcialmente cubierto incrementando la nubosidad después de las 16 horas ya nublados completamente densos para después del resto de la tarde Tlaltelulco Quiletla y Papalotla también registran máxima de 25 grados un clima templado a cálido para este mediodía y estas condiciones también estarán presentes para San Pablo del Monte Zacualpan y la región cercana en el sur de nuestro territorio se mantiene el termómetro en valores que estén cerca de los 23 a los 25 grados para este mediodía y valores mínimos de 7 grados centígrados está viendo ya en pantalla las condiciones del sur de nuestro estado para esta tarde también para Tepetitla y Nativitas valores máximos de 24 grados cielo parcialmente cubierto y valores mínimos entre los 7 y los 10 grados centígrados para Chicot 5 finalmente el poniente del territorio presentará el día de hoy nublados densos después del mediodía temperatura máxima de los 20 a los 22 grados para Calpulalpan y Nanacamilpa recuperando grados en el termómetro valores mínimos entre los 6 y los 8 grados Sanctorum Españita también se mantienen en 20 grados centígrados Ixtaguixla 24 un ambiente mayormente cálido para el día de hoy y finalmente también para Huellotlipan se mantiene 20 grados la máxima y valores mínimos de 7 grados centígrados con rachas de viento de 15 kilómetros por hora sígueme en redes sociales arroba aizordaz para que tengas todos los días el pronóstico puntual del clima y recuerda salir con un suéter extra para esta tarde porque refresca mucho el clima de recomendación muchísimas gracias a Islet como siempre que tengan un excelente miércoles vamos a continuar en otro tema la Secretaría de Desarrollo Económico respalda a estudiantes que representarán a Tlaxcala en Exposciencias 2019 la Secretaría de Desarrollo Económico entregó apoyos a los alumnos que representarán a la entidad en Exposciencias 2019 a celebrarse en Monterrey Nuevo León del 26 al 29 de noviembre el titular de la SEDECO Jorge Luis Vázquez Rodríguez resaltó el interés del gobierno del estado por respaldar a los jóvenes y sus iniciativas a quienes invitó a esforzarse y a mantener su actitud de emprendedora para que con su talento contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas podamos apoyarlos reconocerlos pero sobre todo darles este acompañamiento al mérito y a lo que ustedes han logrado felicito a los padres de familia los felicito a ustedes por tener esta vocación pero sobre todo este sueño de estar insertos en la ciencia Vázquez Rodríguez detalló que en total son 17 los proyectos que competirán en diferentes categorías y áreas en el certamen nacional donde se enfrentarán a representantes de diferentes puntos del país en su oportunidad el coordinador de exposiencias en Tlaxcala Mauricio Sosa subrayó el compromiso de los participantes para dar su mejor esfuerzo durante la competencia y obtener como resultado la acreditación para poder asistir a eventos de talla internacional en donde trataremos de traernos más proyectos participantes a nivel internacional internacional señor secretario hace un hace un año participamos y trajimos seis participaciones internacionales de los cuales apenas hace tres días acaba de regresar un pequeño de una escuela secundaria que es el último proyecto participante que fue a Colombia el gobierno del estado apoyará con el traslado a los participantes y asesores que asistirán al evento quienes representan a instituciones educativas como los centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios 212 y 61 de huamantla y planteles del colegio de estudios científicos tecnológicos del estado ubicados en yauquemecan tlalcuapan y tepeyanco además del centro de atención múltiple número 9 el centro educativo juan luna molina ac la escuela primaria particular incorporada ocotlán el instituto tecnológico de apisaco y la universidad tecnológica de tlaxcala ahora noticias velen rodríguez bueno y los participantes de la expociencia reconocieron el apoyo del gobierno del estado los participantes tlaxcaltecas que presentarán 17 proyectos en la expociencia 2019 que se realizará en monterrey nuevo león reconocieron el respaldo que el gobierno del estado les brinda jesús sánchez docente de la universidad tecnológica de tlaxcala compartió el proyecto que asesora pues es una oportunidad maravillosa todo el trabajo que realizamos por algún largo tiempo en la universidad pues tiene la posibilidad de demostrarse a nivel nacional es una una oportunidad una herramienta que también nos brindan porque pues los chicos tienen ideas tienen inquietudes y pero muchas de las veces nos faltan esos complementos administrativos para poder explotar todos esos esos talentos que nosotros tenemos Abigail Ruiz también de la universidad tecnológica de tlaxcala presentará una lámina hecha a base de residuos sólidos pues realmente es una gran oportunidad tanto en crecimiento personal como académico ya que la escuela siempre nos ha brindado las oportunidades del emprendimiento y del crecimiento entonces el hecho de que ahorita mi proyecto haya llegado ya tan lejos ha sido una gran oportunidad para mí para mi equipo e inclusive para representar a mi escuela y a mi estado por su parte Santiago Paz de la primaria Ocotlán dijo que a su corta edad participar en la Expociencias 2019 será un reto yo pensaba que era una tarea pero al final no me inscribía a Expociencias en mi escuela y terminé ganando segundo lugar y después me pasaron para ir a Monterrey con información de Belén Rodríguez ahora noticias 842 de la mañana vamos ahora a la información internacional hay desabasto de insumos en Bolivia tras un mes de protestas una cara triste y desolada es la que muestra la capital boliviana en medio de la crisis que ya trascendió del plano político al económico a pocos días de cumplirse un mes de manifestaciones que han dejado al menos 23 muertos los habitantes de algunas regiones ya comienzan a experimentar la escasez de productos básicos tras una semana de bloqueos en carreteras por simpatizantes del dimitido presidente Evo Morales como de sus detractores los alimentos básicos y el combustible han comenzado a escasear el cocodrilo gavial una especie de reptiles del sur de Asia en peligro crítico de extinción tiene una nueva esperanza con más de 100 crías en el Parque Nacional de Bardiyá en Nepal las primeras desde 1982 Conservacionistas de la Sociedad Zoológica de Londres descubrieron el primer lugar exitoso de anidación y reproducción de cocodrilos gaviales en el río Babay en el Parque Nepalí y señalaron que se trata de un impulso para la recuperación de la especie La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez aseguró el lunes que la mesa de diálogo nacional avanza con los sectores de la oposición Durante un encuentro en la sede de la Cancillería con los diplomáticos acreditados en el país Rodríguez afirmó que están avanzando con sectores de la oposición venezolana y llamó a los embajadores a transmitir la verdad de lo que pasa en la nación sudamericana La segunda al mando del Ejecutivo quien estuvo acompañada del canciller Jorge Arreaza mencionó que el diálogo entre el gobierno y la derecha venezolana tiene como objetivo la búsqueda de acuerdos para el entendimiento respetuoso entre venezolanos El Fondo Mundial por la Naturaleza y la Interpol crearon una red de asociación a fin de detener la delincuencia e implementar la gestión forestal sostenible en seis países de Europa Central y Oriental Joan Sannen representante de WWF en América indicó que los delitos ambientales incluidos los delitos forestales son un problema internacional y anunció el lanzamiento del proyecto de delitos forestales del Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea para combinar la experiencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Interpol con la experiencia de expertos medioambientales de WWF Vamos rapidísimo a la pausa son las 8 de la mañana con 44 minutos regresamos Estamos de regreso para recibir a Pepe Hernández al señor de los deportes Pepe Efectivamente mi querida Carlita muchísimas gracias un gusto saludarte ya en esta segunda parte de Ahora Deportes en esta ocasión traemos la información importante del ámbito deportivo estatal Adelante con esto Muchísimas gracias Carlita Auditorio vamos a arrancar Ahora Deportes y hablamos de fútbol sin duda una de las claxcaltecas que está dando la campanada y que ha tenido un muy buen torneo es Brenda León esta crack de la liga femenil MX que en este parón por la fecha FIFA regresó a Tlaxcala para convivir con su familia con algunos aficionados y además por supuesto para platicar con Ahora Deportes aquí le presentamos lo más importante de esta gran jugadora Titular indiscutible con Cruz Azul la futbolista tlaxcalteca Brenda León Romano se ha consolidado en su primer torneo con las Celestes al jugar 1477 minutos movió redes en 5 ocasiones hoy protagoniza una historia diferente a la vivido con la oncena Licántropos que la debutó en julio del 2018 en Liga MX Femenil las carencias quedaron atrás pues es muy diferente el estar en un equipo ya de los llamados grandes es muy diferente el trato es una institución muy grande es increíble lo que pasa en esa institución no nos hace falta absolutamente nada y las jugadoras pues ni se diga tenemos un plantel muy bueno la estadía en el torneo de apertura 2019 no ha sido miel sobre hojuelas adaptarse confiesa fue el principal rival a vencer sí pasar de lobos donde ya tenía confianza y llegar a un equipo nuevo con un entrenador igual que pues no me conocía tanto y así pues fue complicado al principio pero pues la adaptación y el trabajo fuerte siempre van a dar sus hurtos tras quedar fuera de liguilla el plantel alista su participación para finales de mes en la copa internacional de fútbol femenil que se jugará en Nuevo León con la presencia de equipos de Liga MX Estados Unidos y Latinoamérica pues grandes palabras de esta crack que ha tenido una gran temporada cambiamos de información y hablamos de la gimnasia sobre todo del trampolín porque pues esta disciplina tuvo un buen año también busca cerrar este 2019 de forma buena para encarar también los compromisos ya del año entrante que inician a partir de enero el centro de desarrollo de gimnasia en Cheutempan ha sumado logros importantes en los dos años de trabajo bajo la directriz del entrenador ruso Alexander Milor Rodolf para incrementar el número de practicantes y regresar a Olimpiada Nacional el mayor crecimiento se ha tenido en las categorías menores para fortalecer la participación por niveles si estoy muy contento con que tengo muchos atletas y ahora tengo muy buenos atletas chiquitos para preparar para gimnasio de trampolín y estamos en preparación para otro año porque este año no hay competencias en la categoría de clases donde se encuentran las gimnastas de más experiencia ya con rutinas armadas en trampolín destaca Fernanda Soriano quien debutó este año en competencia nacional ahora se espera que esta base en desarrollo sea el soporte de los buenos resultados del próximo año no ahorita estoy trabajando casi con todos los niveles clases tengo un poco pero todavía falta estoy preparando de niveles atletas tengo varios buenos atletas que dentro de dos o tres años entran en clase entonces ahí estaba pasar buenos resultados este centro trabaja de lunes a viernes a partir de las 17 horas en el gimnasio de la unidad deportiva de Chiautempan y bueno pues cambiamos de información no todo es selección mexicana también hubo otros partidos por esta fecha FIFA y quien se robó también los reflectores a nivel internacional y europeo fue Cristiano Ronaldo no solamente porque ya superó estos 700 goles que había alcanzado y roto este récord tan importante para un goleador en toda la historia sino que además nuevamente volvió a marcar en estos dos compromisos que tuvo tuvo asistencia y nuevamente rompe un récord y deja en el camino a Ferenc Puskas que tenía el récord del máximo goleador europeo internacional con 84 goles y ahora Cristiano ya lleva 99 goles con su selección aunado a ello hay que recordar otros palmares y récords que ha roto Cristiano Ronaldo por ejemplo ya marcó más de 450 goles con el Real Madrid mencionar que solo Cristiano ha sido MVP en la Premier League Liga y Serie A en toda la historia y además que ya igualó a Lionel Messi en balones de hoy así que con su selección también la sigue rompiendo Carlita Cristiano Ronaldo vuelve a ser figura en esta fecha esta es la información mi querida Carlita en Ahora Deportes nada más 99 imagínate con este nada más y haciendo buen trabajo y a pesar de ya tener casi 33 años de edad sigue teniendo un buen rendimiento él ya lo dijo ya se siente un poco cansado pero él sigue esforzándose para ser titular no solamente con su selección sino también con la Juventus perfecto Pepe como siempre muchísimas gracias gracias Carlita muy buenos días buenos días vamos al tema que tiene que ver con la seguridad la escala participó en los trabajos de la alianza contra la trata de personas que fue presentado ante el Congreso de Estados Unidos como parte de las acciones que emprenden diferentes organizaciones sociales a favor de las mujeres víctimas de explotación sexual el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado José Antonio Aqueaguatuel Sánchez participó en los trabajos de la alianza contra la trata de personas que fueron presentados ante el Congreso de Estados Unidos a invitación del activista Rosy Orozco presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata el Procurador participó durante los trabajos que se desarrollaron en Washington durante el encuentro que reunió representantes de diferentes organizaciones sociales de México se comentó que estas acciones pretenden impactar positivamente en los trabajos que se planean desarrollar para prevenir atender y sancionar el delito de trata de personas ante los asambleístas Rosy Orozco agradeció el respaldo del Procurador José Antonio Aqueaguat Sánchez por ser un aliado en esta problemática social por su compromiso de atender este delito a través de diferentes estrategias públicas lo que ha generado resultados positivos que demuestran una administración comprometida e impulsora de la defensa de los derechos humanos por su parte Aqueaguat Sánchez refrendó el compromiso de atender en tiempo y forma cada uno de los delitos cuyas víctimas sean mujeres además de fortalecer las políticas públicas para sancionar y prevenir el delito de la trata de personas siempre apegados en el marco legal y con el compromiso de castigar a quien o quienes resulten responsables en este delito con información de la redacción ahora noticias por otro lado nuestra entidad mantiene una tendencia a la baja en los índices delictivos el Procurador General de Justicia del Estado José Antonio Aqueaguat destacó que las estadísticas mensuales que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que Tlaxcala mantiene índices delictivos a la baja nosotros mantendremos un índice a la baja este mes cerramos este mes de octubre que se publica el día de mañana en el sistema nacional vamos a cerrar en el tercer lugar a nivel nacional pero en el acumulado de todo el año seguimos vendiendo en el segundo lugar con el menor índice delictivo para mantener esta estadística explicó que trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana los municipios y otras instancias en diversos operativos de vigilancia y prevención de delitos para efectos de que ellos puedan tanto municipios principalmente los municipios compartir la información porque sabemos que el trabajo de la seguridad pública municipal es importantísimo para la prevención de estos delitos para ahora noticias Lorena Temolcín y elementos de la 23ª Zona Militar en Tlaxcala vigilan los ductos de Penex aquí en nuestro estado la 23ª Zona Militar en Tlaxcala realiza de forma permanente acciones de vigilancia por ductos de petróleos mexicanos que cruzan por la entidad el comandante José Joaquín Jiménez detalló que en el ámbito de su competencia por jurisdicción atienden cualquier reporte de robo o fuga de hidrocarburos recordemos que es apenas un pedacito de Tlaxcala lo que atraviesa son cuatro municipios que atraviesa y es lo que nos toca a nosotros en los recorridos de inspección participan elementos castrenses y de petróleos mexicanos se está haciendo se está haciendo la vigilancia de los ductos es permanente desde que se dio la inspección y en coordinación con Pemex es el recorrido que se hace normalmente se hace un recorrido con Pemex y se va toda la línea checando toda la línea para ahora noticias Lorena Temolcín le presento a continuación las breves de la seguridad en Tlaxcala la procuradera general de justicia del estado logró asegurar un vehículo que presuntamente era utilizado para asaltar unidades pesadas a través del servicio de emergencias 911 los oficiales fueron informados que un vehículo particular realizaba detonaciones de arma de fuego contra un camión en la carretera vía corta Santana Chautempan Puebla elementos de la policía de investigación acudieron al llamado y localizaron un vehículo marca Chevrolet el cual coincidía con las características reportadas a través del servicio de emergencias de esta manera los oficiales realizaron una revisión minuciosa y se percataron que la unidad se encontraba sin tripulante además localizaron un inhibidor satelital por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la gente del ministerio público de manera simultánea y en una acción coordinada policías municipales localizaron también un tractocamión con placas de circulación del servicio público federal el cual se encontraba abandonado y le presentamos más información nacional al rendir protesta para un segundo mandato al frente de la máxima casa de estudios Enrique Graue afirmó que no lo intimidan las amenazas y que actuará en consecuencia para que los atropellos vandálicos y delincuenciales como los del pasado 14 de noviembre no queden impunes La rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente pero no es ni será conformista o indiferente Franco Valdivia Machado fue asesinado el 20 de abril en Esteli, Nicaragua Su hermana Francis Valdivia ha buscado justicia desde ese entonces A la fecha la problemática sociopolítica de Nicaragua se ha extendido y actualmente existen según la asociación Madres de Abril más de 139 presos políticos Es por ellos que este lunes un grupo de exiliados se manifestó frente a la Embajada de Nicaragua en México Al anticipar un balanza del primer año de la presente administración que se cumplirá el 1 de diciembre la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero destacó que ha sido muy positivo en materia de combate a la inseguridad Enfatizó que la estrategia a nivel nacional tiene que funcionar siempre y cuando se tenga un plan no solo estatal también a nivel municipal Pues ya con esta información nos despedimos de usted por supuesto agradeciendo el favor de su atención y su compañía y con la invitación para que también nos acompañe más tarde a las 11 y a las 12 son los avances informativos en Ahora Noticias Express y a las 14 horas aquí nos encontramos ya por supuesto desde el estudio de Ahora Noticias con mucha más información en la segunda emisión aquí nos vemos gracias buen día nos vemos y nos vemos en la segunda emisión CC por Antarctica Films Argentina